Hola, yo soy Eduardo, esto es unbroad.com, estamos en París, estamos en la Rue Ravignan y la Rue Ravignan es donde tenemos el apartamento, está ahí abajo, un poco más abajo ahí, veréis, bueno, al final de la calle, por ahí abajo está el apartamento donde estamos alojados con eau-paris.com y quería enseñaros un poquito, pues eso, la calle, estas son las escaleras y las calles que suben hacia el Sagrado Corazón y esto es una callejuela aquí, el que sepa francés que lo pronuncie bien, por favor, eso, esta calle y un poquito enseñaros la calle, porque es que es una calle normalita, pero quería enseñaros un poquito las callejuelas, estas que hay por aquí en Montmartre, que es un pueblo ahorita, sí, y que esto es lo bonito de París, precisamente, de encontrarte cosas como esto, este restaurante aquí en la esquina, tiendas monas, el pasear, por aquí hay un coche aparcado de mala manera, pero bueno, fruterías, y un poquito de todo, ¿no? se encontréis de aquí, callejuelas, apartamentos de venta, tiendas de ropa pequeñitas, mira, que cosas más monas, es que lo bonito de estas tiendas pequeñajas, así moda por todos lados en París, por cierto, y que hay cosas muy bonitas, muy bonitas, esquinitas por todos lados, y os sigo un poquito la calle, pues ya digo, lo bonito de París es precisamente esto, el ir descubriendo esquinas, el ir descubriendo pequeños huecos, huecos, esta es la frutería que acabamos de ver, este es un taxi aparcado en doble fila aquí, y esto es todo, y os voy a enseñar un poquito la vez, mucha gente por todos, eso sí, yo he disfrutado en la calle de aquella manera, ¿no? pero bueno, aquí unas pintadas, aquí, y aquí que están todos ocupados, os quería enseñar esto, ¿no? Unas caleritas por ahí y por ahí, y como estos van en grupo, pues no les han pasado a nadie. Y pasando por aquí, por Callejuelas, muy bonitos, esto sí que os lo recomiendo, el perderse en París, el no pensar que tenéis que hacer todas las cosas típicas, porque hay que hacerlas, sino que os perdáis entre calles, que veáis las cosas que hay, que hay pues cosas muy curiosas, ¿no? Hay que andar muchísimo, porque si no, no se conoce la ciudad nada, pero si andáis y empecéis a conocer un poquito la ciudad, hay miles de esquinas que merecen la pena muchísimo, ahora casualidad no hay nada en 100 metros, pero bueno, en 100 metros seguro que hay más cosas que merezcan la pena, y donde pueda enseñaros aquí abogados, aquí nada, hay un trozo despejado, o sea que no os puedo enseñar nada durante unos metros, pero bueno, hay el mensajera ese, que recorréis París, que andéis mucho, 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 que merece la pena y que no os limitéis solo a los sitios turísticos. Y ahora, de casualidad, empieza a llover, así que voy a proteger la cámara. Yo soy Eduardo, esto es un blog.com, y desde París, saludos a todos vosotros, y muchas gracias por vuestra paciencia, por aguantar viendo estos vídeos, que a veces oye un poco rapidito y un poco pesado, y se agradece que sigáis ahí. Hasta luego.